¿Qué hace por aquí, Arcángel? Mirando la propiedad que me dejó herencia el patrón Pablo Emilio Escobar. Bota en vapor, sabandijas y bundas. Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar. Siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar. No me tiemblan los calzones, en el momento de actuar. Presencia y plata es mi lema, yo siempre quiero gastar. En trago fino y mujeres, y me gusta barrandear. Tengo una que otra caleta, que dejó Pablo Escobar. Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos. También tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros. Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos. También tengo quien me cuide, mis escoltas gatilleros. Este es el animalito que me voy a llevar para Bucaramanga. Para que se coma todas esas sabandijas y bundas, patforosas. Si hay en Bucaramanga, póntale, majo. Para recibir la liga, del arcángel del dinero. Con la presencia que tengo, me persiguen las mujeres. Tengo reinas y modelos, que compro con mi dinero.